Las noches solas Tu boca triste Te podré curar La belleza herida Tu cama vacía Podrás recordar Podrás recordar La belleza herida Los años construyen una señal alucinada Una cicatriz plantada en el viento Una canción de pájaros que ven venir furiosos meteoritos Los años destruyen las cantinas que te alumbran Sin amor y sin rabia van soldando hueso con hueso Nos respiran Nos apagan Tenemos que dejar las casas Esos rectángulos por donde miramos el cielo confundidos Tenemos que dejar nuestras manchas Esas banderas tristes Nuestro paso por las cosas Esas banderas tristes Nuestro paso por las cosas Es larga la noche hijo mío No basta con ser solo testigo Hay que enamorarse hasta alumbrar a la distancia Como la estrella más lejana Es larga la noche hijo mío No basta con ser solo testigo Hay que enamorarse hasta alumbrar a la distancia Como la estrella más lejana Es larga la noche hijo mío No basta con ser solo testigo Hay que enamorarse hasta alumbrar a la distancia Como la estrella más lejana Como la estrella más lejana Como la estrella más lejana Aplausos Que Britannía Aplausos 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 Atleta Aplausos Gracias.